Así que cuando el enemigo oscuro, Morgoth, destruyó la luz de nuestro hogar, nos resistimos. Y una legión de elfos fue a la guerra. Dejamos Valinor, nuestro hogar, y viajamos hacia un reino distante. Uno lleno de peligros desconocidos, incontables criaturas extrañas. Un lugar conocido como Tierra Media. Dijeron que acabaría rápido, pero la guerra dejó Tierra Media en ruinas. Y se prolongaría por siglos. Ahora, la muerte tiene muchos nombres. Dos. Dos.